Señoras y señores Señoras y señores Guerrero también es chamisal Yo le contesto Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a bailar Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a gozar Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a bailar Yo tengo, yo tengo Ganas de disfrutar Me pongo mi camisa Mi pantalón bien cholo Yo tengo bien perrón Así me verán todos Dice mi jefecita Ya ponte a estudiar Agarra tu machete Y ponte a trabajar Y yo le contesto Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a bailar Yo tengo, yo tengo Ganas de disfrutar Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a bailar Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a gozar Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a bailar Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a gozar Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a bailar Yo tengo, yo tengo Ganas de ir a chelear Ganas de ir a bailar Ganas de ir a bailar Ganas de ir a bailar